El Ministerio del Trabajo abrirá investigación por denuncias a Carlos Moreno de Caro de acoso en universidad. El viceministro de Relaciones Exteriores Edwin Palma aseguró que brindarán todas las garantías para que las víctimas amplíen sus denuncias. El Ministerio del Trabajo anunció que abrirá una investigación por las denuncias de acoso laboral en la institución universitaria de Colombia, fundada por el excongresista y es embajador de Sudáfrica Carlos Moreno de Caro. De acuerdo con información de Caracol Radio, la investigación buscará dar cuenta de la responsabilidad de Moreno de Caro frente a las denuncias de acoso en la sede administrativa de la universidad en el centro de Bogotá. El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección de Colombia Edwin Palma anunció la apertura del proceso. Puedo asegurarle a las trabajadoras que el señor Moreno de Caro no tiene ninguna incidencia en el Ministerio del Trabajo, por lo que aseguró que el Ministerio del Trabajo ofrecerá todas las garantías para que las víctimas puedan ampliar sus denuncias. Cuentan con todas las garantías para que, en el marco de las competencias que tenemos, puedan ser escuchadas, orientadas y atendidas. Les pido a las trabajadoras que, si desean, puedan comunicarse directamente conmigo. Sin duda, iniciaremos la investigación, dijo el viceministro Palma, según lo citan en Colprens. Presiones para renunciar, opensas, retención de una empleada y más abusos. Infobae Colombia habló con los denunciantes que, de forma anónima, entregaron videos que demostrarían los vejámenes a los que estarían siendo sometidos. Las víctimas aseguraron que nunca habían pasado por una situación similar en su vida profesional y personal. También advirtieron que las obligaron a firmar cartas de renuncia. En el primer video se puede ver que llega a exigirle que hablen y se levanta a seguir presionando a su empleada, para presuntamente golpearla porque se escucha a la mujer decir, no me pegue. Este señor responde en tono burlón, le pego dos veces para que entienda. En el segundo video aparece el celular reposado sobre la mesa y se escucha una discusión en la que se alcanza a escuchar que la empleada está solicitando que no entre al baño de las mujeres mientras ella hace chiché y que no tiene ningún derecho. La respuesta del directivo se eleva la voz y empieza a dar órdenes. En el tercer video se puede apreciar un trato más fuerte a las empleadas del claustro y se evidencia el ambiente de detención laboral, hasta el punto que les dice que tienen que renunciar a las balas, sin contar cada una de las palabras negativas que les dice, les reprocha y les hace sentir culpables por cosas sin sentido. En TikTok, una de las trabajadoras de la institución universitaria de Colombia publicó un video en el que amplía la denuncia y menciona directamente a Moreno de Caro, y dijo que hay más videos en los que se demostrarían los maltratos a los que el excongresista estaría sometiendo a los empleados de la universidad. También dijo que si le pasaba algo a ella o alguna de las denunciantes netamente algo responsable a esta persona, a Moreno de Caro, y que la situación viene de un tiempo atrás, sin embargo, en el momento decidimos no soportar más los malos tratos. Se va a poner de ruana, usted es esto, dice Moreno de Caro en uno de los videos, a los que también tuvo acceso Infobae Colombia, en el que después de que las trabajadoras le dicen que dejen salir a su compañera, el desembajador visiblemente alterado les dice varias veces, no hable conmigo, usted, usted no me importa nada, salga usted de acá, váyase para su puesto, no me importa usted nada. También le dice Moreno de Caro a la trabajadora de la universidad que le reclamaba dejar salir a una compañera, a la que le cerró el paso, y que llorando le pedía que la dejara tomar agua. Por favor, déjeme salir un momento, dijo la mujer hasta que la interrumpió Moreno de Caro diciendo, ya la vamos a dejar salir. Después de esto, Moreno de Caro le dice a otro trabajador que necesita unas cartas, que que hace e insiste en que se las entreguen para echarlas. Finalmente se quita la puerta y la deja salir.